La perfección soy yo y mis amigos cuando tocamos con la señal Mi familia por supuesto es perfecta, mi mujer y mi hija cuando me besan El día, la noche, la cerveza, cualquier excusa es buena La perfección si existe, que me digan lo que quieran La perfección si existe, que me digan lo que quieran Lo que quieran, lo que quieran La perfección es rock and roll, sky verbena Chazo de vino y una rumpeta Mi abuela que es hippie, aunque no lo sepa La perfección si existe, que me digan lo que quieran La perfección si existe, que me digan lo que quieran La luna como este, menguante, creciente o llena Los políticos y empresarios ladrones buscando su egoísmo en la trena Los pueblos al fin libre, del odio que les sorprende Por eso os digo cantando esta canción, que la perfección si existe La perfección si existe, que me digan lo que quieran La perfección si existe, que me digan lo que quieran La perfección si existe, que me digan lo que quieran Gracias por ver el video.